Loft doble 07, Gapper representa el rap, rico, hablando mierda, y esta una mierda más Es el porqué preguntar y no encontrar la respuesta Esclavo de la vida sin encontrar la salida perfecta y mafecta Todas las personas, niños que secuestran, lo que pasa en mi entorno es cosa mía y vuestra No sé si quiero pensar en un pasado o en un futuro, las palabras se pierden debajo de este cielo oscuro Porque en la vida no hay nada bastante estable, hable quien hable, las peleas empiezan siempre con un sable No sabes qué pasará en un mañana, otro atentado más, otra guerra en la que se esconde en Horteamérica Y es tétrica la atmósfera, que rodea el mundo, se cae a pedazos, mientras explotamos los últimos recursos que son escasos Los ríos, los lagos, la montaña, la capital de España se enriquece, nosotros apilamos en baena, asusta la daraña Piraña, sus residuos químicos no son pocos y nos engañan, políticos se llenan la cartera con un poco de maña Son problemas, algunos fríos, algunos queman, es la verdad escrita en un bobocla y poema Es el preguntar a tu madre si el niño de la telecena, otro día, otro lugar, otro mal, con su otra escena Son problemas, se llenan los bolsillos a costa nuestra, de los que no tienen nada y otros todos se lo llevan Son esos problemas que tanto nos importan, aportan al país desprecio y buscan la deseada gloria No sé dónde se esconde Osama y no me importa nada, si no mata, él matará a sus discípulos y camaradas El petróleo o el agua será causa de la tercera guerra mundial, la avaricia de algunos será el inicio de la extinción total El desastre, el hambre, arde Galicia, refuerzos llegan tarde, el prestigio devastó las costas por algunas partes Mar, bella tierra de lujuria y mafia rusa, gente confusa, construcciones, parajes naturales, alcalde abusa Se hacen ricos vendiéndose a ellos como el foro filatélico, otro muerto en Nigeria No sale en el periódico y es lógico que no nos dejen ver a través de ese cristal En que la mayoría de la sociedad se han ido para crear un mundo sin pobreza El indigente de la esquina los tratan como ratas y se excusan comulgando a la iglesia Hijo de puta, tienen dos caras y una es codicia, la otra cara es falsa O tú lo pisas o te pisan y es de risa El sueldo que te dan por currar en una carpintería El trabajo digno del que me hablas de 10 horas al día Yo me creía que podía vivir y comprar una vivienda Pero no tengo casi, lo poco que tengo se lo lleva hacienda Y una mierda, nos poseen con la tele El único medio de pasar información realista es por el emule ¿Quién nos detiene? Siempre seremos los obreros cabreados del sur Somos los pobres, grita y únete a nuestro puto club Son problemas, algunos fríos, algunos queman Es la verdad escrita en un bomboclax y poemas Es el preguntar a tu madre si el niño de la telecena Otro día, otro lugar, otro mal con su otra escena Son problemas, se llenan los bolsillos a costa nuestra De los que no tienen nada y otros todos se los llevan Son esos problemas que tanto nos importan Aportan al país desprecio y buscan la deseada gloria Son problemas, algunos fríos, algunos queman Es la verdad escrita en un bomboclax y poemas Es el preguntar a tu madre si el niño de la telecena Otro día, otro lugar, otro mal con su otra escena Son problemas, se llenan los bolsillos a costa nuestra De los que no tienen nada y otros todos se los llevan Son esos problemas que tanto nos importan Aportan al país desprecio y buscan la deseada gloria Yeah, ajá, echa la mierda tío Porque nada parece lo que es Y nada es lo que parece Despierta de tu mundo de ilusiones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!